¿Dónde están los... ay los dominicanos? Oh, 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 para que no te hagas el fluido Tú tápatelo Qué bello, qué bello, ¿quién más? Nicaragüense Y para el agua Eso, ellos, Nicaragua, beautiful, Nicaragua, todo, mamá Todo, bueno, menos tu padre Sí, está un poquito marquita, pero... Pero está bregando y eso no me tiene que hacer Mira, pues nunca les ha dicho de dónde soy Yo nací en una exótica selva puertorriqueña Algo imprecio Que supiera así que nadie En la vida otro amor Como mi amor Ay, vení de aquella, ¿verdad? Ahora como si... Que no gusta a ti Y nos lo describió a la perfección La comedia, la improvisación, la que ella cantando, muy espectacular, bien, bien movido y bien divertido, pero de hecho fue muy muy divertido ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Bella, bella! Para que venga a verlo Atención Boricuas en el sur de la Florida Alex Torres Productions te invita a celebrar el mes de las madres a pura risa Desde Puerto Rico llega la actriz y comediante Zuly Díaz con su escena cómico musical Las mujeres son de Venus y los hombres están del c*** Mayo 17, 18 y 19 en el Junque Lounge en Miami, Florida Información y boletos Alex Torres Productions.net Te invita a Guapa América